... ... ... ... ... ... ... ... ... Largaron el premio Aintenshruk. Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera abierto el 8, saca pequeña ventaja sobre el 7, entre ambos se viene desempeñando el número 10, al pescuezo quedó el número 4, a medio cuerpo abierto se desempeña el 12, este precede al 3 y al 6. Dejan atrás los primeros metros de carrera, tomó la delantera abierta el 8, saca la cabeza de ventaja sobre el 7. Al pescuezo y en busca de los puestos de vanguardia, viene avanzando el número 10, a dos cuerpos quedó el número 12, al pescuezo el 13, a medio cuerpo y por los palos viene avanzando el 4, enfrentan el poste de marcatorio de los 900. Tomó la delantera abierta el número 10, saca un cuerpo escaso de ventaja sobre el 7, a medio cuerpo y en la tercera ubicación viene corriendo expectante el 8, un cuerpo y medio, viene ganando terreno abierto el 13, por los palos el 12, a dos cuerpos y medio, el 4 apareado con el 11, 4 por dentro, 11 por fuera, en los 600 no hay variante, con el 10 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 y 8, viene ganando colocaciones por el centro de la pista, el 12 hace lo propio el 13, desde el fondo el 11 por los palos, el 4 recta final. Y lo hacen con lucha de la vanguardia, 18, 8 y 10, cabeza a cabeza, se sigue arrimando abierto el 12 y más abierto el 13, te descuentan los últimos 250 metros para el disco, se trenzan en lucha, 8, 12, 12, 8, cabeza a cabeza, a rigor del látigo, pequeña la ventaja para el 12, el 8 por dentro que no se entrega, abierta en larga, tropezada al 13, 100 metros finales, dominó y se va afianzando la vanguardia, el 12 tira a dos largos de ventaja sobre 8 y 13, pocos metros para el disco, se impone el 12, apreciable ventaja sobre 8 y 13, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.